De un disparo asesinaron a joven en Aguachica para atracarlo. La noche del pasado sábado, Edgar Luis Ayala Guzmán, de 20 años, fue asesinado a tiros presuntamente para atracarlo, cuando se encontraba en la cancha del barrio 7 de agosto del municipio de Aguachica, Cesar, en hechos que son investigados por las autoridades. El ataque criminal se registró a las 10 de la noche. A la cancha llegaron desconocidos y sin mediar palabras dispararon en contra de Ayala Guzmán, quien de inmediato fue auxiliado por los residentes de la zona, pero ingresó sin signos vitales al centro de salud de la localidad. Ayala Guzmán presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, a la altura de la ingle, con compromiso de arteria. Primeras versiones indican que el joven y otras personas que se encontraban en el lugar iban a ser víctimas de un hurto. Sin embargo, también se conoció que los sujetos motorizados llegaron directamente a su objetivo, dispararon y huyeron del lugar. De la víctima se conoció que era natural de Aguachica con residencia en el barrio 7 de Agosto de esta localidad y se dedicaba a oficios varios. La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal del CTI y trasladado a Medicina Legal para la Necrosia de Rigor. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa?